El Fondo Monetario Internacional actualizó sus perspectivas económicas mundiales y para El Salvador vaticina una recesión del 9% este año debido al impacto de la pandemia de COVID-19. La recuperación será lenta, advirtió el organismo internacional, y para el caso salvadoreño dejará secuelas como un alto nivel de desempleo y de endeudamiento público. Según pronósticos del Fondo Monetario, El Salvador crecerá 4.04% en 2021, pero esto no será suficiente para compensar la caída que sufrirá este año. El 9.39% de la fuerza laboral no tendría trabajo en 2020 y el año entrante esa tasa de desempleo aumentaría al 9.5%, niveles que no se registraban desde 1993, según las estadísticas históricas del FMI. Empresas deprimidas y más ciudadanos sin empleo influirán para que el gobierno recolecte menos ingresos vía impuestos u otros cobros. Según el FMI, este año se recaudarán 973 millones de dólares menos que en 2019. Además, la deuda del gobierno llegaría a 22.055 millones de dólares, lo que representará el 89% de la producción nacional. Si no se toman medidas fiscales, para 2024 el endeudamiento equivaldrá al 106% de la producción del país, según las previsiones del Fondo. Con información de Mariel Ocea, para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.